Lo lograron. La Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur logró que la subasta ganadera en Pérez Celedón se convierta en la primera en ser carbono neutro en el país y hasta nivel centroamericano. Esta noticia fue comunicada por el director ejecutivo Jairo Naranjo durante la Asamblea Ordinaria de la Agrupación. Tanto en lo que es la parte ambiental, dentro del marco del desarrollo de la subasta operativa como tal y el almacén agropecuario, componentes importantes que fuimos catalogados y verificados dentro de las condiciones mínimas para otorgar y llegar a esa certificación. Tanto nos costó que inició en el año 2015, logramos actualmente al mes de octubre obtener la certificación por lo cual ya estamos haciendo las gestiones respectivas para darla a conocer. Para tener esa certificación no es fácil. Comenzaron a trabajar en una serie de cambios desde el 2015. En ese proceso hay una serie de instituciones involucradas. Es un proceso, ese proceso ahí interviene en una serie de entidades. De hecho, la ERC es gran parte importante que es el, por decirlo así, el rector o el que inicia todo el proceso de verificación y posterior a eso el proceso no queda ahí. Tenemos que seguir manteniéndola y tenemos que acercarnos también a cumplir ciertos requisitos con el SINAC y en este caso con el MINADE, ¿verdad? Para ser oficialmente desarrollo de la región a nivel de esa certificación. ¿Qué acciones hicieron? Hemos invertido en lo que es ahorro de energía, hemos hecho reutilización de recurso hídrico, tenemos lo que es la certificación emitida por la Municipalidad del Cantón en relación al tema de residuos sólidos, hacemos separación, hemos hecho conciencia y también hemos realizado una serie de acciones que llevan al cumplimiento de la reducción de emisiones de carbono. Tanto así que hasta hace poco hicimos la compra de unos bonos de carbono, ¿verdad? Que eso fue depositado directamente a Fonafifo, que es otra ente encargado y vinculado a obtener la certificación entre otras gestiones adicionales. Como es una subasta, donde todas las semanas hay ingreso de animales, no es fácil. El techado de los corrales fue otro proyecto importante y además ya no utilizan agua para lavarlos. Conocemos que sembrar un árbol tenemos también ese beneficio para los asociados, es más sencillo que llegar a cumplir con la disminución de emisiones. De hecho, un proyecto importantísimo que se formuló y se plasmó en el 2014, que fue el techado de los corrales, hace que la reducción sea mucho más práctica y en ese sentido mucho más colaborativa con el medio ambiente. Nosotros actualmente ya no utilizamos agua para lavar corrales, anteriormente sí lo hacíamos. ¿Ahora qué utilizan? Estamos utilizando granza, que es un componente orgánico, ¿verdad? Y como el corral está techado, entonces se le da un tratamiento especial y después se convierte en abono orgánico que se pone en disposición de los asociados y clientes en general para que llegue a sus fincas en ese tema, ¿verdad? De esta manera en la Cámara afirman que sí se puede trabajar de la mano con el medio ambiente. Siendo esta un gran logo para el cantón, y no solo el cantón, sino la región y la ganadería a nivel nacional, porque ahí quitaríamos un montón de distractores en el sentido de que nosotros sí somos y somos capaces de colaborar con el medio ambiente. La actividad oficial esperan llevarla a cabo entre enero y febrero de 2019.